Bueno, en sí la medida que habíamos optado ayer con el cuerpo de delegados era de hacer el paro, ya que no había ninguna propuesta por la parte empresaria, se agotaron todas las vías del diálogo, así que bueno, se optó en llamar a un paro. No obstante, desde el Ministerio de Transporte de la Nación dictaron una conciliación obligatoria por 15 días. Bueno, en estos 15 días estaremos viendo a ver qué posibilidades hay de llegar a un acuerdo. Nosotros bregamos por seguir nuestro servicio y optar las vías del diálogo, no cortar el diálogo, para no llegar a una acción de medida directa. ¿Qué era lo que estaban pidiendo? Nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial del 8% de la paritaria anterior y más un 18% semestral hasta el mes de junio. Bueno, esa es la petición de nuestro gremio para nuestros trabajadores. ¿Cómo se encuentra la situación actual del trabajo? Bueno, también se nota un poco la recesión, también me imagino en lo que ustedes están trabajando. Sí, la recesión es grande, o sea, mayormente la cantidad de sindicatos están pasando por las mismas necesidades, así que bueno, nosotros no somos ajenos también a esta situación, así que la recesión es grande, nos ha tocado también a nosotros, como a los demás compañeros y a los demás gremios. Es una situación muy difícil que vive nuestro país y no le vemos un rumbo a este gobierno que mejore la situación de los trabajadores, al contrario, cada vez más tarifazo, más impuesto, más todo y bueno, los bolsillos nuestros de los trabajadores han recaído muchísimo, así que por eso es que nuestro gremio está pidiendo una recomposición salarial. ¿Qué les ofrece la empresa? Las empresas, al quitarles el subsidio nacional, ellos aducen que no pueden aumentarnos el salario nuestro, así que bueno, nosotros sabemos que parte del gobierno reciben un subsidio, no así el de nación, pero bueno, tendrían que llegarse un poquito también a la parte humanitaria y ver las necesidades que estamos padeciendo todos. Somos precavidos en todo, pero bueno, las necesidades del trabajador están, así que bueno, esas son las opciones que tenemos, no queda otra que llegar a esta medida y bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.